La libertad otorgada bajo las reservas de ley a los 30 normalistas es un hecho que pone de manifiesto la correcta aplicación del Estado de Derecho que prevalece en Michoacán, señaló Edgar Hugo Rojas Figueroa, director del Instituto de la Defensoría Pública de Michoacán. ¿Qué propicia esto? Por supuesto que los jóvenes ya puedan regresar a sus lugares de origen, propicia también que se reestablezca la incertidumbre de la serie de manifestaciones o de situaciones particulares que se habían generado al respecto y por supuesto que se hace valer en el Estado de Michoacán. El funcionario recalcó que en el Estado nadie estará por encima de la ley, pero tampoco sufrirán las arbitrariedades si no hay los elementos suficientes para imputar algún tipo de delito. Yo creo que en el caso particular de los normalistas se determinó que no había los elementos en estos dos ámbitos, tanto local como federal y indiscutiblemente esto es benéfico para el Estado de Michoacán. Rojas Figueroa aseveró que los tiempos y los términos para poder impugnar esta resolución corresponderán al Ministerio Público Federal y por lo que toca al ámbito local está resuelto por la autoridad jurisdiccional correspondiente. Para Cuasar TV, César Hernández.